A mano armada ingresaron a robar en el interior de un local comercial en el distrito de Capitán Miranda. El hecho ocurrió el último sábado en el interior de un local comercial denominado Alpa Center. Día de la fecha, la comisaría 11 de Capitán Miranda nos comunicó su puesto hecho de robo agravado. Ocurrido día de la fecha aproximadamente a las 11 horas en el interior de un local comercial denominado Alpa Center ubicado sobre la ruta sexta de Capitán Miranda, consistente de dinero en efectivo, cantidad a confirmar, propiedad del señor César Daniel Río Mieres, paraguayo casado de 32 años de edad. ¿Su oficial se conoce las circunstancias de cómo se registró el hecho? Y según manifestación de la víctima que se encontraba en su local comercial en compañía de su concubina, en un momento dado llegó una persona de género masculino quien de ese punto un arma de fuego donde le exigió para que le entregue el dinero y posterior se apoderó del dinero que se encontraba en la caja registradora para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta que le estaba esperando afuera. Este local está ubicado sobre la ruta nacional número 6. Doctor Juan León Mallorquín, los movimientos se apoderaron de una cantidad de dinero importante de acuerdo a lo que manifestó su propietario César Daniel Ríos Mieres.